¡Ay, Dios! ¡Está bravo! No, no, no te puedo creer. ¡Está bravo, eh! ¡No te puedo creer! ¡Está! ¡Ay, por si era viernes! ¡Qué... ¡Qué... ¡Ay, Dios! ¡Y se fue! ¡Amá termina de cien y se va! ¡100 millones de rubros! ¡26 mil dólares! Bueno, nos tenemos que ir al móvil con Cami. A ver, Cami, te vemos. Así es, amigos. Con el móvil nos encontramos en este momento en la Sala Citarrosa porque ayer comenzó la octava edición del Festival de Cine Nuevo de Tour. Estamos en este momento con el director Juan Andrés Velo para que nos cuente un poco cómo ha sido esta nueva y especial edición, cómo han sido las inscripciones. Escuché que batieron récords en esta edición. Es verdad, exacto. Es una edición muy particular, como vos decís, por este marco, pero nos sorprendió muchísimo el hecho de que a nuestra convocatoria se presentaron 230 obras y es el récord desde que estamos haciendo esto hace 7 años 230 obras inscriptas de todas las categorías, no que son muchas, videoclips, largos y medios, cortometrajes. Y este año hicimos una categoría especial dedicada a la pandemia, a videos hechos sobre la pandemia. ¿A qué crees que se debe que hayan batido récords en postulaciones? Bueno, creo que el sector audiovisual en general está creciendo y se está produciendo más y que cada vez más gente está filmando mejor, tiene más técnica, tiene más conocimiento de lo que quiere hacer. Y también al hecho de que creamos una categoría específica de lo que está pasando ahora. Entonces, al tener una categoría específica relacionada con el COVID, bueno, hay cosas que llegan específicamente sobre eso y eso aumentó, creo, un poco las postulaciones, creo. ¿Cómo ha afectado al sector audiovisual la pandemia? Bueno, en realidad parece que fue algo positivo para el sector audiovisual, o sea, hay un boom de rodajes, de hecho nosotros teníamos una de nuestras sedes, hoy está albergando una serie de Amazon que se está filmando, los técnicos y las técnicas profesionales del audiovisual local están trabajando muchísimo en este momento para rodajes en el extranjero, hay servicios de producción en sí para el sector de la industria nacional, del audiovisual, la pandemia sirvió. Después, para la exhibición fue un desastre, ¿no? Fue un desastre, este, de los aforos limitados es tremendo y tal, y del mismo modo que impactó en todo el sector cultural, el sector de la exhibición cinematográfica puntualmente quedó severamente afectado. De estas 280 postulaciones que comentabas, 230, perdón, ¿cuántas quedaron en programación? La selección son 170 obras casi, y después hay un plus más de 10 más, que es un desafío, por el desafío que hacemos todos los años, hacemos un desafío, este año fue Arroyos en una toma y quedan 10 obras seleccionadas. En total hay 178 obras en exhibición. ¿Qué es donde se pueden ver? Desde ayer que se empezaron a exhibir, ¿verdad? Ayer empezó el festival, ayer tuvimos la apertura y tres funciones, y desde hoy hasta el sábado se pueden ver en Sala B del Auditorio Nelly Goitino del Sodre por 18 de julio, en las salas de Cinemateca, y tenemos también alguna función acá en la Sala Cita Rosa. Tenemos este año, por suerte, también otra cosa que la pandemia vino a incidir, es que se habilitaron más los espacios virtuales para la exhibición de películas, y estamos en Vera TV, van a pasarse algunas obras, una parte de nuestra selección, y TV Ciudad el domingo pasado y el domingo que viene también exhiben algunas obras de nuestra selección. ¿Y en cuanto a la selección de las obras premiadas, ¿hay un jurado? ¿Quiénes lo conforman? De esa convocatoria de 230 se arma una programación que lo arma un equipo de programación nuestro, que hace una curaduría y que elige, según el criterio del festival, que tiene que ver con reunir la diversidad que nos llega, bueno, reunir una muestra de esa diversidad. Nosotros conformamos a su vez jurados, formados por profesionales del sector, distintos profesionales técnicos o directoras, directores, y bueno, van por categorías estos jurados y eligen a las obras que quieren premiar. Es una buena oportunidad, bueno, en esta ocasión la octava edición ya está cerrada, ¿no? Pero es una buena oportunidad para artistas uruguayos, gente del audiovisual, que está quizás en otras partes del mundo, que puede participar de todas formas. Bueno, está bien eso, porque en realidad el festival, si bien tiene principalmente obras nacionales, es un festival de realizadores y realizadoras, por lo tanto lo que nos interesa es la nacionalidad de los artistas. Entonces, sí, creadores y creadoras que estén en el extranjero y que filmen en el extranjero pueden mandar sus obras y así nos llegan cosas muy interesantes que de cuya existencia no sabíamos y nos llegan por la convocatoria porque son bienvenidas. Juan Andrés, ¿qué objetivos tienen en esta edición tan particular? ¿Cuál es el mensaje que quieren dejar? Bueno, el primer mensaje que queremos dejar es que es una alegría poder estar haciendo esto. O sea, tenemos la suerte de vivir en un país que logró llevar la pandemia esta terrible de una manera muy buena y que, a diferencia de la mayoría de los lugares del mundo, estamos pudiendo hacer el festival. Estamos pudiendo acercarnos, vernos, aunque sea con tapabocas. Eso por un lado. Después, por otro lado, el hecho de que hay que seguir trabajando para que esto no se joda, para que podamos seguir teniendo instancias. Entonces, es una edición que está enfocada en mantener los cuidados que hay que tener. Pero, además de eso, en celebrar el hecho de que estamos pudiendo hacerlo, de que estamos con este récord de producción, de que el sector y de que la industria y el sector audiovisual están mostrando una resiliencia, no sé cuál es la palabra, pero una especie de resistencia a esta situación muy fuerte y eso habla bien de un sector que es joven, es un sector muy joven, pero que demuestra que tiene muchísimo para avanzar. Tal cual. ¿De qué manera podemos conseguir las entradas para venir de manera presencial? Las entradas para Sala B están a la venta en Ticantel. Ya se están agotando, o sea que quien quiera... ¿Es que hay mucho menos entradas que en los otros años? Muchísimas, muchísimas menos. Estamos a un 30% de aforo. En Cinemateca la venta de entradas es a través de la página web de Cinemateca o en la boletería de Cinemateca y la sala Cita Rosa ya está agotada, así que ni digo dónde se consiguen entradas porque ya se agotó. ¿Y la programación va variando? No. ¿En qué sentido? En las distintas salas. Ah, sí, sí, todo se exhibe una única vez, o sea que hay cosas que se pasan en cada sala, o sea, ahí es cuestión de elegir bien, está el catálogo en la web de tour.uy, se puede ver el catálogo, consultar, elegir lo que tiene mayor interés y acercarse. Muchísimas gracias. A ustedes. Bueno, es una linda manera, ¿no?, de buscarle la vuelta a los festivales, bueno, donde tiene mucho apoyo la gente local, donde el cine, los videoclips, todo lo que sea del ámbito audiovisual, es muy importante que se siga haciendo y encontrarle la vuelta a que haya una linda programación tiene muchísimo valor, así que gracias nuevamente, y amigos, seguimos con ustedes. Gracias, Cami, qué buenas noticias, ¿no? Récord de inscripciones, la verdad, buenísimo. Tal cual, y eso tal cual, ¿eh? Buscarle la vuelta, se le ha buscado la vuelta a muchas cosas y hay otras que hay que seguir peleándolas. Tal cual. ¿Vamos a hacer la pausa? ¿Mayor o menor después de la pausa? ¿Cómo estás, Joquito? ¿Y ganando o perdés? Hoy es esos días que, ¿viste cuando te tenés fe? Ay, por favor, bla, 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 bla. Hoy gano, chicos, hoy gano. Pausa y venimos. ¡Gracias! ¡Gracias a ti! ¡Vamos!